Música Que buena esta la cima, que buena esta Que buena esta la cima, que buena esta Que buena esta la cima, que buena esta Sosto nama Que buena está la timba, ay ven, ay ven a guarachar Que buena está la timba, timba sabrosa para bailar Que buena está la timba, ay no, 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 no te quede ahí sentar Que buena está la timba, ay ven, ay ven a gozar Que buena está la timba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba, con Isidro mi timba, que buena está Timba, timba, ay ven